Está el jugador de Racing en el área. Sí, Pichud me parece. Sí, es Pichud. Iván Pichud. Tobillo. Hay un rival en el piso. El árbitro lo observa. La pelota está en mitad de cancha. Claro, ahí pisa mal. La de Gastón Díaz fue la sexta asistencia. Es que si no mal recuerdo en el comienzo del campeonato ante Defensa y Justicia. Ese partido tuvo tres. Los tres goles de Racing fueron tres asistencias de él. ¿Se prepara Acevedo en la academia? Sí, señor. Se prepara Acevedo. Probable que baje Gastón Díaz, claro. Al lateral. De hecho...